Gracias por ver el video 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? . ¿Qué pasa? Sí. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Eso es tu amigo? por ejemplo la vía o se ve dentro de base no estoy siguiendo y se le ha picado y se le ha picado y se le ha picado no hay problema no hay problema si es un ratito y ha picado el ratito es como para la nueva norma es que tienen que dejarte no hay problema pues es un gran esta es la cinta cada colorita en una canasta tiene que tener un marquilloso que no se vea que no se vea hay que darme a una matrimonata por aquí pero lo que no hace es un marquilloso una matrimonata la matrimonata es que es un marquilloso que no se vea No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal ¡Gracias! Llegado, entra y llegaba... ...allá para irme, ¿verdad? Acabó en el próximo... Nunca estoy acompañada, ¿eh? No, no viva allá... ...porque va... ...se me tiene sal... ...llega la sal... ...dejame... ...dejame... ...no sé... ...ah... ...bueno, mi hola, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, por favor! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Bien! 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 ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aισai! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué tal, qué tal, qué tal! ¡Ponto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Métela! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fueca, los planes! ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Los famos, no colores! ¡Salz ocho! ¡Los famlos! ¡ Setel Y Code! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Cada uno tenemos otro problema ¿Verdad? ¡Vamos! 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 Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.